Cuando un hombre pierde sus ilusiones Cuando un hombre deja ya de sonreír Y en su alma no existen más pasiones Es un hombre sin ganas de vivir Cuando mira el mundo indiferente Cuando deja el tiempo transcurrir Viva muerto y en su alma adormecida Ya nunca más podrá sentir cerca de él El fuego ardiente del amor Ni el soplo cálido de fe que da la vida Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos Y reír ni descubrir en su ventana un nuevo día Cuando un hombre cobija la tristeza Y en su alma se anida el dolor Es que el mundo ha golpeado con fiereza Y ha matado de a poco su ilusión Si se apaga la chispa de su vida Su estrella elegida se perdió Se ha perdido también junto con ella La esperanza que ella jamás encontrará Porque se ha hundido en el mar Que es esa lágrima final de una agonía Y en silencioso funeral Al enterrar su corazón Acompañado de un cortejo de ilusiones Que se van Que se van Que se van Que se van Acompañado de un cortejo 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 de